Presentas esta tarde En París de Europa Claudia Yanejo Hasta Tijuana Como tu tira Dices que estoy con mi vida Todo el mundo Y todo el mundo Me ves por tus vidas Agua es un gran de tu amor Solo te consideres Dices que te esperas Que no soy un juguete Tengo bien mi corazón Todo el mundo Ya no te puedo entender Siento ganas de agradecerte De no volverte a creer Pero después me acabecieras Te agoneaste mi calor Para ti parece un juego Lo que para mi es amor Es un venero Tu amor es un venero Si me pierdo lo quiero Para poder vivir Es un venero Tu amor es un venero Si me pierdo lo quiero Para poder vivir Y donde está el grito De la gente alegre Y eso Si me pierdo lo quiero Estás gastando No importa el dolor Y me das tantos días Agua es el gran de tu amor Es un venero Es un venero Si me pierdo lo quiero Y 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 me pierdo lo quiero Por ghosts No? ¿Ves eso? Ya no te puedo entender Si me pierdo lo quiero Y me pierdoores Y me pierdo lo quiero Y me pierdo lo quiero Yo no te estoy Y me pierdo lo quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Si es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Gracias por ver el video.